Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno pues, en esta ocasión como estarán viendo Estamos en nuestra serie de Survival Recon's Life Y pues estamos aquí en nuestra pequeña casita sin terminar aún Con la armadura full hierro y dirán Pues, ¿Cómo tienes la armadura full hierro? Y todas estas cosas que tienes aquí Pues es que, anteriormente grabé otro episodio Solo que resultó un fallito y el audio se escuchaba pésimo, pésimo, pésimo Lo que se dice pésimo, se escuchaba como un zumbido de fondo Súper, súper incómodo, súper lo que quieras Menos divertido, lo que quieras Pero, pues estamos, estoy grabando otro episodio Para compensar ese episodio que ya había grabado Había quedado muy bien Hablaba de algunos temillas del canal, etc Pero pues, por lástima Ha salido pésimo el audio Y me gusta más tener el audio en directo Que puedes grabarlo otra vez el audio Pero solo Y pues estamos con este nuevo episodio Regresando a full Con nuestra serie de Recon's Life Yo no había grabado esta serie por unos días Ya que los otros episodios ya los había grabado antes Todos los que subí, casi los grabé el mismo día De la inauguración de la serie Y pues ya tenía muchas ganas de volver a grabar esta serie Como ven tengo una espadilla de piedra algo desgastada Pues es que estaba en ese episodio matando muchos mobs por la noche Y pues me llevé con unas cuantas sorpresitas Un creeper que casi me mata Bueno, no me mata Sino que casi me da un infarto al verlo Creo que es el peor susto que me he llevado en toda la serie Y pues Sí También quería comentarles que pues me pueden seguir en el Twitter En Facebook Darle like a mi página Y pues Este que siempre estará en la descripción Y siempre se las dejaré en la descripción Que pues Ya tenía un ratito queriéndoles decir eso Los invito Ya que siempre aviso cuando subo un nuevo video Ahora estoy descargando el Plantas vs Zombies Garden Warfare Ya que mucha gente me estaba pidiendo Algo más de variedad en el canal Para que no No fuera siempre lo mismo Así que voy a descargar Estoy descargando ese juego Vamos a matar aquí esta vaquita Que pues Espero que lo apoyen Es un Game Time 24 horas de juego De Garden Warfare Que me da para grabar muchos videos Y pues seguiré subiendo Si se veo que es apoyada la serie Como saben yo estoy pidiendo 15 likes Vamos a ir un poco a exploración Quiero ir a explorar un poquito Yo estoy pidiendo 15 likes para cada video La meta Por ejemplo si es de un minijuego Son 15 likes para otro minijuego No se si es este Pues Recans Live Que también estoy pidiendo 15 likes Pues son 15 likes para el siguiente episodio Y si no llega 15 likes Pues hasta que llegue 15 likes Pues subo el siguiente episodio de Recans Live Vamos a tomar un poquito de arena Que creo que nos puede venir bien Otamos a este pobrecito pollo Y pues tomamos un poco de arena Pues si estoy pidiendo 15 likes Y pues espero que sigan apoyando Todos los videos Ya que ningún video que he subido No ha llegado a 15 likes Y pues muchísimas gracias Por todo el apoyo que está teniendo el canal Y el crecimiento pues En 12 días subió 80 Bueno creció 80 suscriptores Así que gracias a todos Los nuevos que van llegando Y también quería hablar sobre Las personas que quieren grabar con Conmigo Pues que yo Lo siento si no contesto Entre semana O si no puedo grabar Ya que casi Suelo no poder grabar Entre semana Ya que pues No tengo mucho tiempo Ago tareas O simplemente no puedo Por unos asuntos Y pues si Les quería decir que Sábado y domingo Es de los días que más estoy desocupado O más tiempo libre tengo Etcétera Para que Para grabar Así que voy a empezar a grabar Pues recuerden Fin de semana Me pueden hablar Ahí si me pueden Spamear más Ya que pues Esos días estoy más desocupado Pues ya veo los mensajes Y no sé Grabamos ahí algo Eso era para los que quieren grabar Así que pues Solamente eso Para que no Sientan que los estoy ignorando O algo así Para nada No estoy enojado con nadie Ni nada Ni nada por el estilo Así que pues si quieren grabar Sábado o domingo Ese día es de los que más estoy desocupado Solo A veces puedo grabar entre semana Pero solo aviso Avisaré cuando pueda grabar Entre semana Para que Así ya Si quieren grabar Pues entre semana Pues Aviso Y pues hablamos Por ahí Grabamos algo Algo Y pues si Eso Más que nada Vamos a hacernos una espadita Por aquí Como ven Estoy yendo de exploración Quería explorar un poquito Pues Aquí el mundillo Que es lo que me rodea A ver Estar viendo Encontré uno de lava Por allá Encontré uno de lava Como ven Se generan Cosas externas Así como Plataformas de hielo Que no había notado Creo que es nuevo De la 1.8 Estoy en la 1.8.1 Y por eso no se ve mi skin Creo que es un error De la versión Así que vamos a iluminar Por ahí hay Este bioma De tundra Creo No recuerdo muy bien El nevado Este Los árboles Estos que tienen Tonos oscuros Así que vamos a tomar Un poco de madera Ya que Nos hemos quedado Sin madera Ok Agarramos un poco De madera Y pues espero Que apoyen La serie esta De Garden Warfare Ya que pues A mi es un juego Que me ha llamado Mucho la atención Desde antes Que tuviera la PC Gamer Desde antes de todo Desde antes que empezara Mi canal creo Y pues Me hace mucha ilusión Jugarlo Ya que pues De Este Uno de mis juegos Favoritos Ha sido Eso Yo un Enderman Por ahí Y me asusto Pues Ha sido Uno de mis juegos Favoritos De 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 mucho tiempo De Desde Hace muchos años Ha sido el Plantas vs Zombies El 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 común El que no tiene Nada más que El En 2D El clásico El Donde matas A los A los zombies Estos con las Plantitas En 2D Nada fuera de lo común Pues ha sido De mis juegos Favoritos Ya que Me he pegado Así En Viciado Horas En ese juego Que me ha gustado Mucho Y pues espero Que apoyen La serie esta De De Garden Warfare La verdad Que dejen su Super like Su única like Para que llegue a 15 Y pueda seguir subiendo Esta serie De Garden Warfare Así que pues Pues a todos En serio Por Por todo su apoyo En el canal En serio Después van a ver Más videos Cooperativos Con Con más gente Con otros Pequeños Youtubers Como yo Eh Quizás Menos Quizás más No sé Todo puede ser En esta vida Minecraftiana De Youtube Y de todo esto Eh Ese sonido No me gusta A ver Vamos a ver Allá que hay Tengo A ver Me voy a subir Un chunk Para ver Un poco más Ahí se ve Algo Ahí podía ir Aunque No sé Me voy a Voy a tomar Un poco de Tinta Ya tengo arcilla Como veían Ahí En el Episodio anterior Eh También Eh Tomé un poco De tinta Tomé Agarré Maté Calamares Para Conseguir Conseguir Sí, sí Conseguir Tinta Y bueno Pues esta Es una Cueva Creo que Ya había Ido Hace Sí, sí Ya había Ido Creo Creo que Es la Primera Cueva Que tuve Sí, creo Que sí Y pues Eh Pues sí Esos Sieron los Puntos Lo que voy a Eh Estoy intentando De conseguir Es lava Eh Creo que voy a Seguir minando No sé Al menos Ya voy Full hierro Que pues En un episodio Conseguí Todo el hierro Ya en el siguiente Lo 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 quemé En el anterior Que no Que se grabó mal Pero vieron En directo Bueno En video Que Que pues En otro episodio Todo el hierro Se lo conseguí En esta mina Creo Así que no No hay nada De trampas Ni hacks No hay hacks Así que Vamos a Quiero conseguir Un poco más De hierro Eh Quiero conseguir Tres más De hierro Por ahí Para Hacerme un cubo Y también Ir consiguiendo La obsidiana Para la mesa De encantamientos Diamante Así que creo Que sí Voy a empezar A minar Un poco más También Quiero conseguir Lápiz lazuli Para hechizar Ya que en esta versión Se necesita Lápiz lazuli Eh Después Todo el Después iré Al nether En episodios Futuros Ir consiguiendo Todo Ampliaré La casa También Creo que en el siguiente Episodio Empezaré A ampliar La casa Así que vamos A empezar A minar Por aquí Un poquito 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 Eh Vamos a ver Vamos a ver En que capa Ok Vamos a seguir Bajando Ahí tenemos Más hierro Ok Ya hemos conseguido Cuatro de hierro Bien Después seguiré picando Eh Ahora lo que voy a hacer Ya para Despedir el video Que no sé si Cuanto lleve Pero creo que ya Eran como diez minutos Aunque voy a hacer algo más Aún no se acaba aquí Ahí hay un esqueleto Eh Vamos a hacer esto Eh No les he dicho Pero voy a emplear La casa para arriba Así que no le voy a poner El techo ese Este Exótico Exótico Que le quería poner Antes Eh Ya va a ser un poco Más casual Ya que voy a hacer Planta alta Voy a hacer segunda planta Eh Después también El suelo Se lo voy a poner De piedra también Para que no se vea feo Eh Y voy a Necesitar un poco más De piedra Vamos a Usar todo esto de aquí Que tenemos por aquí Y listo Y con eso Creo que ya Terminaremos el episodio De hoy Ahí Ahí A ver No tengo más por aquí No Bueno A ver Agarra un poquito De piedra Quiero terminar De ponerle El techo Al menos A ver Todavía no se acaba Todavía no se acaba Aquí El episodio de hoy Aún no se ha acabado Vamos a quitar Un poco más De piedrita Por aquí Vamos a ver si Eh Unas veinte Vamos a agarrar Veinte A ver si Nos ajusta Para sellar Todo el techo Ya para sentirnos Un poco más protegidos Y después ponerle El Pues el El suelo El suelo De piedra Así que a ver Vamos a A tapar esto Ya tenemos cuatro Menos de hierro Lo voy a A poner a cocinar Uno carboncito Ahí Genial Eh Tapamos ahí Aquí también Y Y cerramos Cerramos Vamos Por si llueve Pues ya no Ya no se oirá El ruido molesto De la lluvia Ahí Y pues bueno Espero que Sigan apoyando Esta serie Con su Super like Que ayuda muchísimo WTF Para seguir haciendo Esta serie Eh Que ayuda muchísimo No se en cuanto Para subir los ánimos Simplemente Para eso Ni más Ni menos Y pues Recuerden Que hice super likes Para más episodios Para el siguiente Episodo De De Reckens Reckens Life Que se llama Esta Serie Que me Me ha encantado Tanto Ya que me hacía Mucha ilusión Desde hace mucho tiempo Grabar una serie De survival Pues aquí dejo El episodio de hoy Con esta skin De Steve Hermosísima Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Suscribirse Si aún no lo están Síganme en Twitter Denle like a mi página De Facebook Y pues esto ha sido todo Hasta la próxima Adiós Chau 15 super likes Vamos Vamos Si podemos Chau